La aplicación de cámara es bastante sencilla pero completa, tiene todo lo necesario para hacer fotos y video, podemos intercambiar lentes, activar o desactivar el flash, también lo podemos dejar siempre activo, activar el HDR, podemos usar la inteligencia artificial en la cámara, Google Lens, podemos aplicar filtros en tiempo real y aplicar también un filtro de belleza. Y en los ajustes podemos agregar el grid, también usar el movie frame que lo que hace es cerrar un poco la toma y da esa relación de aspecto de cine, además contamos con el modo macro, el modo efecto diorama y la ráfaga temporizada. La relación de aspecto se puede cambiar de 1 a 1, 3 cuartos, 9 a 16 y también full, podemos aplicar el temporizador a 3, 5 y 10 segundos. En los ajustes de la cámara tenemos algunos modos como el marca de agua, sugerencias inteligentes, notificar acerca de la orientación, modo nocturno y podemos intercambiar la calidad de imagen. También podemos usar los botones de volumen para realizar ciertas acciones como usar el temporizador, el zoom y también el obturador. Y en los ajustes generales vamos a poder personalizar varias funciones de la cámara, también guardar la información de ubicación, el sonido del obturador, conservar los ajustes, podemos usar el antibandas a 60 Hz y el inicio automático de la cámara. En el video podemos intercambiar los lentes al ultra triangular 1x, 2x, podemos hacer zoom digital hasta 6x, además en la parte superior vamos a tener las configuraciones. La siguiente es para agregar la estabilización extra que nos ofrece el Poco X5 Pro, además podemos agregar filtros en tiempo real. Las configuraciones para el video son 720 a 30 cuadros por segundo, 1080 a 30 y 60 cuadros y podemos grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo. Podemos agregar los marcos de película, la cuadrícula y usar el modo macro. Los modos disponibles que tenemos en el Poco X5 Pro son el fotografía, video, documentos, el profesional, además el modo retrato, modo nocturno. Y en el apartado más tenemos las opciones de 108 megapíxeles con la cámara principal, además podemos hacer videos cortos, panorámicas, el modo vlog, la cámara lenta, timelapse y larga exposición. Las cámaras de este dispositivo me han parecido bastante buenas para el precio y la gama en la que nos encontramos. De verdad me ha sorprendido mucho cómo son los resultados que podemos llegar a obtener con él. No he tenido ningún problema cuando hago la fotografía, se toman bastante rápido, el enfoque es muy bueno. Y una cosa que me gusta mucho son los colores. El HDR funciona cuando debería de funcionar y lo hace muy bien y eso me parece genial que en la gama media ya podamos tener opciones que ya incluyan el HDR automático. Porque en la mayoría de dispositivos de gama media no tenemos esa opción, la tenemos que activar o desactivar manualmente. La cámara principal es de 108 megapíxeles, una apertura de 1.89 con autoenfoque. También contamos con otro sensor que es la cámara gran angular de 8 megapíxeles, un focal 2.2 a 120 grados de ángulo de visión. Y el último sensor es una cámara macro de 2 megapíxeles, apertura 2.4. Una cosa interesante es que la cámara tiene este sensor específico para macro que nos va a dar mucho partido. Vamos a poder hacer fotografías a detalles que normalmente los pasamos desapercibidos en el día a día. Y la cámara gran angular también da ese toque extra a la creatividad con la cámara porque vamos a tener ángulos que no podríamos tener con la cámara principal. Como era de esperarse el mejor sensor es el principal, nos va a dar la mayor calidad posible. Podemos hacer fotografías a 108 megapíxeles si necesitamos hacer reencuadres o impresiones lo vamos a poder hacer con la cámara principal de este POCO X5 Pro. La cámara frontal es de 16 megapíxeles a un focal 2.45. Y aquí me lleve una gran sorpresa porque los resultados son bastante buenos. Tenemos HDR automático y una vez más encontrar el HDR automático en una cámara de gama media es bastante difícil, menos en una frontal. Cuando llega la noche y tenemos menos luz vamos a encontrar que la cámara principal hace un muy buen trabajo. Pero siempre vamos a tener la opción del modo noche que nos va a ayudar a resaltar más las sombras y también a saturar un poquito más las luces. Y la modificación de estos dos parámetros hace que la fotografía de noche se mire mucho mejor. Obviamente aquí están manipulando un poco la fotografía, quieren tener el resultado fiel a la realidad del momento en el que se tomó la foto. No deben usar el modo noche y sugeriría que usen el modo Pro. Tenemos otras opciones que me han llamado mucho la atención y es el modo larga exposición que nos ayuda a hacer fotografías como las que ven en pantalla. En este momento les voy a dejar unas pruebas de video para que vean cómo graba este Poco X5 Pro. Esta es la prueba de video con el Poco X5 Pro en buenas condiciones de luz. Estamos grabando a resolución 4K a 30 cuadros por segundo. Déjenme en los comentarios qué les parece la calidad de video y también la recepción de audio del micrófono. Se puede intercambiar los lentes pero hasta el 2X y el 1X también podemos hacer zoom digital. En este momento les voy a mostrar el 1X, vamos a hacer un poco de zoom, ese sería el 2X y se puede hacer zoom hasta 6X. Ahora estamos usando el ultranangular siempre en 4K a 30 cuadros por segundo. Y un detalle importante es que no podemos intercambiar al ultranangular si comenzamos a grabar con el 1X. Y esta es la prueba de video con la cámara frontal. Estamos grabando en Full HD a 60 cuadros por segundo, que es lo máximo que se puede grabar con la cámara de este Poco X5 Pro. Esta es la prueba de video con el Poco X5 Pro de noche en bajas condiciones de luz. En este momento tenemos luz pero ya vamos a pasar a un entorno que está un poco más oscuro. Estamos grabando con el 1X y podemos usar hasta el 6X, aunque el 6X es digital. Y esta es la cámara frontal en bajas condiciones de luz. Estamos grabando siempre a 1080 a 60 cuadros por segundo. Y vamos a acercarnos un poco a la luz para que se den también una idea como es que cambia la calidad que tenemos con un poco más de luz. Espero que te haya gustado el video, si te gustó le puedes dar una manita arriba, deja todas tus dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!